La Banda de Luxor Nosotros estamos en la banda, de Luxor se llama. Tengo un poco cover internacional o rock nacional. Desde este año recién empecé en un ensamble de verano solamente. Mi mamá era cantante antes y ella siempre me incorporó eso del canto. Y cuando vi la oportunidad de que podría llegar a crecer más, ahí me interesé por venir. Yo hace como dos años que voy viniendo al Yupa, porque quería estudiar música, el piano. Yo arranqué en el 2016 con la primera banda que se formó. Y empecé a venir acá porque me empezó a gustar la música. Ya de los 9, 10 años empezaba ahí a tocar con los baldes. Me empezó a gustar lo que es percusión. Después empecé a tocar el redoblante de Murga. Y después me pasé a la batería y me gusta hasta ahora. Toco la guitarra, creo que ya casi un mes. Más que nada empecé a tocar por mi hermano, bastante instrumento. La verdad que me gustó, toco guitarra con él como hace un mes. La primera banda, Audioslave o Linky Park, por parte de mi papá. Y con rock internacional así, medio pesado y medio progresivo. Futurecore, electrónica de anime. Yo hasta donde me acuerdo rock nada más, como Red Hot Chili Peppers y Michael Jackson. Y ahora EDM, que es más general. Mi mamá desde que soy chiquita siempre me hizo escuchar cantantes como Gilda, Selena. Y ahora, ya que entré a la banda de rock, me empezaron a gustar bandas como Nirvana, Rata Blanca. Yo arranqué escuchando Rata Blanca por parte de mi familia. Y ahora empecé a escuchar más reggaetón porque estoy en una banda que hacemos cover de reggaetón. Y después me gusta escuchar lo que es María Becerra, Elegante, Duki. De todo un poco también. Yo desde YouTube. Spotify. Yo con Spotify, yo era YouTube. Yo soy Spotify. En YouTube y en Spotify. En YouTube, obviamente.